Bueno Zolo, ¿cómo ha sido esta semana? No terminó, arrancaron el lunes, tomando el 3 evaluativos ¿Cómo viste a este plantel que estás conformando? La verdad, estoy muy contento Estoy muy contento porque Llega un momento que yo lo conozco demasiado Y después los jugadores lo han recibido realmente muy bien En el trabajo semanal se ha portado realmente muy bien Que a veces es difícil si no le da la pelota Y ellos comprendieron que físicamente lo que le está faltando es un poco más Y después lo que más me preocupa Que yo le echaré una lista a los dirigentes por los refuerzos Pues tenemos que armar, obviamente, de atrás hacia adelante Y todavía no tengo definido quiénes van a jugar Tengo lesionado también ese puesto clave para nosotros Que es el central Y después, ya se sabe que el nivel de mitad de cancha hacia arriba Tiene grandes jugadores y lo veo muy motivado Pueden llegar los refuerzos más Y después seguís trabajando Ahora nos vamos a Necochera Hacer trabajo muy duro Tenemos posibilidad de hacer tres amistosos O un triangular También Y seguir trabajando Y también de fronta Que creo que Newell siempre la tuvo Pero diferente Diferente y algunos jugadores Van a tener posibilidad de entrar como titular Y otros van a tener que esperar Como siempre Pero lo lindo de esto Es que me han pedido bastantes jugadores De otros clubes Y desgraciadamente no lo pude mandar Porque no tenemos un plantel completo todavía Bueno, llegó el primero de su marzo Se fue por Sarnin Mañana llega Bernardello Da la sensación por lo que decís Que quizás la prioridad es el central ¿Sos optimista con esta gestión de Buen Paz? ¿Pensás que estás complicado? ¿Garrajas algún otro nombre? No, bueno, yo la lista ya se la di a los dirigentes Y ellos saben cómo pienso Y después se ha hablado bastante del enganche Nosotros no tenemos que olvidar Que nosotros tenemos a Castro Tenemos a Figueroa Que puede jugar más Y enganche Ahí no tengo tantos problemas Pero siempre para un entrenador Si tiene muchos jugadores No digamos cuatro por puesto No porque es mucho Pero después estamos bien Yo creo que Cómo enfrentan la pretemporada Cada jugador Porque algunos, viste Dicen, voy a hacer una pretemporada Hay muchos jugadores que Han venido al club Y se han encontrado En el otro club No haciendo pretemporada Y ahí a donde Se dieron muchas las lesiones Que tuvieron algunos jugadores Pero yo le tengo muchísima fe A este grupo Tengo todo diagramado Para la pretemporada Y esperemos que nos salga todo bien Todo lo que recién hablabas De que hay que armar De atrás para adelante El marcador central Es la prioridad Por lo que vemos ¿Necesitas uno o dos? Digo, porque apareció Con uno Con uno suficiente Yo Si me traen dos Mejor Pero uno Necesito Pero igual Le voy a dar cabida A los juveniles Te doy un caso solo Porque Más lo conozco Ha jugado más Me parece Ortiz Que Ortiz Lo han pedido Muchos clubes Y yo Le dije que no Que se quede acá Pelearla Después tenemos que recuperar Porque Es la realidad Hay jugadores Que cuando vienen Otros entrenadores Se ponen contentos Es obvio eso Y está el caso De De Scotty Que lo tenemos que recuperar El caso de Castro Que lo tenemos que recuperar Y hay otros jugadores Que en este momento No recuerdo Pero Están muy entusiasmados Para otra oportunidad Porque cada técnico Tenemos Nuestro sistema de juego Y yo No va a dejar de jugar Como siempre Hay que mirar El arco enfrente Y después Hacernos muy fuertes En la mitad de la cancha Hacia atrás En el sentido de que Como estamos Vamos a atacar Con mucha gente Tenemos que estar Muy bien atrás Decía Maxi El miércoles Que tuvieron Un charla futbolística Se lo notaba Muy motivado Y decía Puedo jugar En el medio adelante Ya le dije a Toro Que puedo jugar En cualquiera de las dos posiciones ¿De dónde lo pensamos? Todavía no lo pensamos Porque un jugador Que es versátil Pero por ahí A lo mejor Puntualmente Crees que puede Redir más En algún lugar Nosotros Tenemos un esquema Que podemos jugar Tres y uno de punta Y también podemos jugar Cuatro Dos contenciones Dos por afuera Y dos por adentro Que si Nacho Está bien Que en algunos partidos O puedo arrancar así Con Ponce Y Ekojo Y afuera Va este Maxi Y del otro lado Vamos a ver Ya lo tengo En la cabeza No nos olvidemos Que empezamos En el torneo Contra un equipo Muy fuerte Como lo es De Independiente Salió el tercero Y después La segunda O la tercera Jugamos con Vélez también Y después Si Dios quiere Tenemos dos partidos De local Que acá Niúl Se tiene que hacer Off-back Con el Tata Cuando venían acá Todos los equipos La mayoría La mayoría Perdió Y a mí me gustaría Pasar por ese momento También Que hacer más fuerte De local Tú lo hablaste De tres amistosos En algún momento Se mencionó La posibilidad De jugar en Catamar Con Triangular Preguntarte si esos amistosos Esos tres A los que hacías referencia Se van a jugar en Ekochea Y si ya están definidos Los rivales Por lo que tengo Por lo que tengo Y Vicente Acabo de hablar con él Está la posibilidad Con Beilano En Córdoba Y de Colón En el parque Esos son tres Y después ya en Ekochea Tenemos a Beilano Lo tenemos ahí Al lado del hotel Tenemos a Chicago Que vamos a hacer Y después Y después a lo mejor A la gente de Olimpo Se hacía 100 kilómetros Para jugar un partido La idea es Poner 5 o 6 amistosos Por la cantidad De jugadores Que tengo Para preparar Y quiero un equipo Que sea corto Y a eso Hay que trabajar Una de las primeras cosas Que hiciste Cuando llegaste Además de recorrer Los llavistas Y conocer al plantel Fue interiorizarte Sobre la situación De Pomelo Mateo Que no estaba bien Preguntarte ¿Cómo lo viste En estos días de pretemporada? Recién acaba Comenzar la primera semana Obviamente Que él No va a estar contento Yo he llamado En todas mis vacaciones Cuando él tomó vacaciones también Y yo creo que Estaba fortalecido Estaba acá con mucho ánimo Viene todos los días temprano Hacer su trabajo Él no va a viajar En esta temporada Se va a quedar acá Para que lo traten Mucho mejor Y es un jugador Dentro del equipo mío Clave Porque me puede jugar De 2 Me puede jugar De 5 O doble 5 también Y es un jugador Que tiene juego aéreo también Tiene experiencia Demasiada Y para mí Muy importante Pero igual Yo tengo mucho respeto Y yo creo que se va a recuperar Antes de lo pensado Hola Américo Te quería consultar Si pensar que Algunos de los refuerzos Los tenés del propio plantel Como el caso de Cáceres De Caco De Nato Coco Si hoy se concreta De Figueroa De Víctor Porque Vienen Hablando Así Demasiado Y a mí me gustaría Que se defina Ya hoy Y después Estoy muy conforme Ya te dije Le pasé la lista A tu dirigente Y esperemos Que cumplan ¿Y qué sabrá De Milton Casco Que dicen Que Boca Lo vendría a buscar Nuevamente Si tenés alguna novedad Si lo querés retener Si o sí Bueno Por lo que hablé Con los dirigentes Yo no le corto La carrera A nadie Ellos ya saben Que si se va a Casco Tengo que buscar Otro lateral Y bueno Ha puesto Una cifra Que Newell Si se la respetan Creo que No sé lo que puede pasar Lamentablemente Que si yo hago Todas las tres temporadas Con Casco Y me lo sacan En el último día No sería No sería bienvenido Conmigo Pero No hay problema No hay problema El fútbol es así A mí me tocó También Pasar de Newell A River En un momento En el 81 Y bueno Y me fui contento Así que El pibe En ese caso Va a ser una buena Pre-temporada Y siempre pensando Primero Y otra Y la otra consulta Es si a Ponce Lo imaginás Dentro de los once Junto a Nacho Cocos Y pueden convivir Dentro del campo De juego Sí Ya Lo expliqué un poco Recién Lo expliqué un poco Recién Si jugamos Con dos por afuera Es un probable Que jueguen ellos dos Podemos jugar Con un enganche Y tres puntas También Esa La que más me gusta A mí Y los dos Con tensiones Vamos a ver Cómo Mancamos atrás Porque no han hecho Muchos goles Y yo creo que A veces Es distracción De los defensores Pero bueno Ganamos todo Y si perdemos Perdemos todo Acá no se salga nadie Solamente que El único responsable Puede ser yo Todo lo que Dijiste Se habló mucho Del enganche Ayer Bueno Hubo una reunión Con la gente De Brian Sarmiento Vos acá jugaste Con el enganche Con el Mau Capri En su momento Más allá de que decís Que tenés opciones En ataque Te preocupa Sos optimista También Que puedan Está haciendo mucho Jugar para venir Es hincha de Neubels Y parece que Sí Pero bueno Si todos mis parientes Son hincha de Neubels Y no están jugando A ninguno Y claro No Yo les quiero dar La posibilidad A los chicos Que están acá El caso De Castro De Castro Que yo ahora Llevo un juvenil Que es Joaquín Torre Que es una promesa Muy linda Lo he visto Jugar mucho Me he comido 18 CD Mirándolo Ha hecho 15 o 16 gores En las inferiores Y esa es La otra apuesta De nosotros también Con Figueroa Y con Tenemos también Otro chico Que es Chino Torre También Que juega También esa posición No Si no viene En refuerzo Obviamente Que siempre No mira A la inferiore Bueno Muchas gracias Gracias Hasta luego